El buro político, el comité central del Partido Comunista de Venezuela, en el día de hoy abrimos esta rueda de prensa pronunciándonos con relación a la decisión presidencial de producir un incremento en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras, la decisión de aumentar el salario mínimo nacional y los estatiques de alimentación mediante el incremento de la base de cálculo de la unidad tributaria, de cuántas unidades tributarias es el sexta tica. Bueno, esta decisión en primer lugar nosotros la consideramos positiva, reconocemos el gesto del gobierno nacional en adoptar una medida para paliar los efectos del alto costo de la vida, alto costo de la vida que está determinado por distintos elementos. Por un lado, la pervivencia del modelo económico rentista dependiente petrolero que ha hecho crisis, pero por otro lado también producto de la agresión brutal que desarrollan los monopolios de la producción y la comercialización contra el pueblo venezolano. Y también está vinculada a esta situación de creciente incremento en el costo de la vida al hecho de que no se han adoptado un conjunto de políticas de carácter revolucionario que hemos venido planteando los comunistas y otros sectores progresistas y revolucionarios en Venezuela. Nosotros consideramos que además de reconocer que es un hecho positivo porque hay los gobiernos de los países donde se implementan políticas neoliberales absolutamente al servicio del capital, no implementan medidas de este tipo en épocas de crisis, sino que las soluciones siempre van puntuales, siempre van dirigidas a golpear los intereses de los trabajadores y trabajadores y favorecer abiertamente al capital. En este caso, reconocemos ese gesto positivo. Sin embargo, reafirmamos en primer lugar nuestra opinión contraria, absolutamente contraria a la tendencia que se consolida en esta ocasión a bonificar las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras. Esa composición del ingreso de los trabajadores donde el salario mínimo está en 22.576 ahora y el bono de alimentación en 42.480, es decir, una proporción de ¿cuánto sería? La tendencia de casi 2 a 1, es un hecho negativo. Nosotros alertamos frente a esa tendencia negativa porque en definitiva constituye una pérdida de valor de la fuerza de trabajo, un abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo y eso favorece a los patronos, a los capitalistas. Eso y en definitiva no es un hecho positivo para los trabajadores y trabajadoras. De inmediato cualquiera dirá que bueno, ahora tengo más estatique para poder comprar un poco más, pero en definitiva se le está ahorrando a los patronos una cantidad de recursos importantes, mientras que la explotación continúa, la manera como se esquilma, se roba y se esquilma a los trabajadores por parte de los patronos, esta medida, lejos de enfrentar esa situación, más bien la favorece desde nuestro punto de vista. Pero además también, bueno y es un hecho peligroso porque puede marcar una pauta que pudieran seguir como efectivamente en muchas ocasiones siguen los patronos privados también, queriendo imponer en las discusiones y convenciones colectivas esquemas de bonificación de los salarios. Nosotros una vez más planteamos la necesidad de revertir esa tendencia a la bonificación de los salarios y más bien salarizar las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras. Asimismo, recordando que el Partido Comunista de Venezuela ha hecho una propuesta de que es necesario una política integral para fortalecer, defender y fortalecer el salario real de los trabajadores y trabajadores y trabajadoras de Venezuela, nosotros insistimos en que no es con incrementos de salarios nominales que vamos a resolver, o de ingresos nominales que vamos a resolver este problema, sino que esto debe ir acompañado necesariamente, y ahora lo hacemos ese llamado al gobierno, con medidas que vayan dirigidas a detener la abusiva especulación que está en desarrollo en Venezuela, mediante un sistema efectivo, real, eficaz, de control de costos, precios y ganancias, con participación protagónica de la clase obrera y del pueblo trabajador en general. Igualmente un sistema de abastecimiento de carácter público y bajo control popular. Es necesario, ya hemos hablado de esto reiteradamente, esto es una necesidad urgente porque el problema del desabastecimiento y su impacto sigue golpeando a nuestro pueblo y mientras no se desmonte el poder de los monopolios y el poder de las mafias, entonces esta situación continuará. Igualmente es necesario, por supuesto, incrementar la capacidad productiva nacional, fortalecer el aparato productivo, las fuerzas productivas nacionales, y para eso hemos hecho propuestas. Nosotros consideramos que las empresas, todos los medios de producción en manos del Estado deben hacerse productivos, deben ponerse en función del desarrollo productivo con participación protagónica de la clase obrera venezolana. Propuestas concretas para ello hay. Nosotros en ese sentido reiteramos nuestro rechazo a cualquier pretensión de reprivatizar entidades de trabajo en manos públicas. Ha habido varios casos donde esto se está produciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!